Detalles importantes de Heidi Raso y otro nombre propio, Melchi Dumournail. Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo importante respecto a la sección del Real Madrid femenino y todo lo que tiene que ver de cara a la próxima temporada en materia de fichajes. Tras la información que dio David Menaya al respecto de Heidi Raso, en este canal nos hemos puesto las pilas a nivel de confirmar y mirar distintos detalles de esta operación, verificar, chequear... Bueno, lo que sí que podemos hacer en este caso con la sección del Real Madrid femenino y no con otras, ya que aquí sí que podemos participar de tener muy buena información. Pues vamos a ir en primera instancia con Heidi Raso y después hablaremos del otro gran nombre propio que ha salido en las últimas horas, que es el de Melchi Dumournail, futbolista del stand de Reims. Pero esto después. Primero, Heidi Raso. Bien, desde madridismo al día hemos podido confirmar que Heidi Raso será jugadora del Real Madrid la próxima temporada. Y aquí vienen los detalles. Con Raso está todo cerrado, absolutamente todo. Será jugadora del Real Madrid las próximas dos temporadas. Firmará dos temporadas con el Real Madrid. Estará cobrando en la segunda escala salarial que tiene prefijada el Real Madrid a día de hoy. Cobrando entre 100.000 y 120.000 euros. Es decir, estaría dentro de la escala que están otras futbolistas como Kenti Robles o Misa Rodríguez, por poner dos ejemplos básicos. Segunda escala salarial. El Real Madrid solo estaría pendiente de una cuestión. El, evidentemente, reconocimiento médico pertinente que tiene que hacer a cualquier fichaje. El tema es que Heidi Raso, en su momento, en Estados Unidos, en Portland, concretamente, tuvo una lesión que le generó la fractura de dos vértebras en la espalda. Pero, si todo va bien, fichará y firmará por el Real Madrid. Hay que decir que a día de hoy está jugando en el Manchester City sin ser titular. Pero, una futbolista que está jugando de manera regular al máximo nivel y que, por momentos, lo está haciendo muy bien. Internacional por Australia, titular con Australia y una jugadora que va entrando y saliendo, pero que está teniendo participación dentro de un Manchester City. Esto en cuanto a Heidi Raso, jugadora que ha ido de más a menos su protagonismo en estas dos temporadas que lleva como citizen. Raso, fichada, pendiente del reconocimiento médico. El nuevo nombre que ha salido en las últimas horas es el de Melchi Dumournais, futbolista haitiana de 19 años, internacional por Haití, y que está jugando en la Liga Francesa, en el stand de Reims. Equipo que os sonará de algo porque es en el último equipo que compitió Naomi Feller, del cual llegó luego al Real Madrid. Pues bien, vamos a hablar primero de cómo juega Melchi Dumournais y luego lo que sabemos desde el canal al respecto. Melchi Dumournais es una centrocampista todoterreno, llegadora, que es eminentemente ofensiva, con una gran conducción, nivel físico, mide aproximadamente 1,60, no es excesivamente alta, pero gana muchísimos duelos. Y lo que sabemos desde el canal es que es una futbolista con un alto nivel de calidad, gran capacidad de llegada, de golpeo de balón, y es una futbolista con amplio recorrido. Tiene, digamos, la capacidad de abarcar muchísimo terreno del juego, ¿no? O sea, que es una futbolista que realmente dentro de la zona de tres cuartos, en principio, jugaría como una especie de media punta, una futbolista en esa zona, ¿de acuerdo? Pero puede jugar en varias posiciones dentro del centro del campo. Y es una jugadora en evolución, teniendo en cuenta que tiene 19 años y que es uno de los grandes talentos a día de hoy del fútbol francés. Así lo denominan. Similar a lo que pasó también en su momento con Naomi Feller, y que además viene del mismo sitio, o vendría, mejor dicho, para ser más exactos, del mismo sitio que Naomi Feller. Es decir, que es uno de los grandes proyectos, no solo de Francia, sino incluso a nivel mundial, me dicen. Y, como otros ejemplos conocidos que hemos hablado en este canal, Linda Caicedo, sin ir más lejos. La equiparan a ese nivel de proyecto futbolístico a nivel mundial. ¿Qué sabemos de Edu Mornay? De Melchi du Mornay. Lo que sabemos a día de hoy es que ha sido ofrecida al Real Madrid. Efectivamente, podemos confirmar que ha sido ofrecida, pero también podemos confirmar que no ha habido ningún movimiento por parte del club para atajar este fichaje, para atacarlo, y que sí que le ofrecen muchísimo dinero en Estados Unidos. Parece ser que tendría una oferta importante en la primera división estadounidense. Ahí pondrían bastante dinero encima de la mesa. También se ha hablado en su momento, si no me equivoco, del Manchester United. Pero, a mí lo que me informan es de una oferta importante, importante, de Estados Unidos para fichar a Edu Mornay. Jugadora, gran proyecto, que tiene grandes cualidades físico-técnicas, futbolista de gran proyección a nivel mundial, y que está jugando en el Stade Reims, mismo equipo del cual llegó, por ejemplo, Naomi Federer. Esto es lo que sabemos de Edu Mornay. Melchi du Mornay, 19 años, internacional por Haití, y jugadora de Stade Reims. Entonces, en definitiva, chicos, lo último que tenemos es que, ya sabéis, al Madrid se le ofrecen muchas jugadoras, el Real Madrid está creciendo, el Real Madrid genera caché, y luego el Real Madrid tiene que tomar la determinación de mover ficha o no mover ficha por ciertas jugadoras. Por cierto, importante matiz con Hailey Raso, jugadora de AV Sports, agencia con la cual tiene una magnífica relación Begoña y el club. Una magnífica relación, una relación de prioridad, en la cual se le ofrecen distintas alternativas al Real Madrid, y que siempre, o casi siempre, dependiendo del nivel de la jugadora, porque AV Sports tiene jugadoras de distinto nivel, pero si son jugadoras, digamos, de perfil A o perfil B, perfil B, de cierto calado internacional, se habla con el Real Madrid, ¿vale? O sea, que en ese sentido hay una sinergia y una química, un feedback muy bueno entre AV Sports y el propio Real Madrid femenino. Esto es lo que podemos contar a día de hoy, tanto de Hailey Raso como de Melchi Dumournei. En el caso de Dumournei, ofrecimiento, con oferta importante de Estados Unidos e interés relevante del Manchester United. Por otra parte, también Raso estaría, lo dicho, fichado, a falta de reconocimiento médico, con ese problema de la espalda. Dos temporadas, entre 100 y 120.000 euros cobraría dentro de la segunda escala salarial del Real Madrid, y sería una alternativa dentro del eje de extremos que tendría el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Una posición, evidentemente, que hay que reforzar teniendo en cuenta el nivel, a nivel cuantitativo y cualitativo que tenemos en esa posición. Así que nada, chicos, eso es lo último que tenemos al respecto de estos dos nombres propios. Cuando tengamos más cositas, os las iremos comentando, siempre y cuando nos den permiso para todo ello. Así que nada, como siempre, dejadme vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!